Quiero contarles que Arte y Parte inaugura su programa de capacitación a distancia. Lo llamamos Arte, Juego y Aprendizaje. Arte, Juego y Aprendizaje es un programa educativo dedicado a la estimulación de niños y jóvenes a través del juego y las disciplinas artísticas. Queremos acercar herramientas didácticas y recreativas para todo interesado en el desarrollo de la infancia, sea educador, estudiante, profesional o padre. Nuestro primer curso está dedicado al desarrollo perceptivo, donde proponemos distintas técnicas de estimulación con el fin de despertar en los niños el interés por el conocimiento, la exploración y las experiencias creativas. Ya se pueden suscribir a nuestro sitio. ¡Los esperamos! Gracias. Gracias. Gracias.